Y continuó la pieza al estilo de Rodolfo Guerrero El amor que yo te di cariñito fue tan puro y sincero amorcito El amor que yo te di cariñito fue tan puro y sincero amorcito Y yo no sé por qué me dejas sin tu amor si bien sabes que sin ti yo moriré En mi cuarto solo y triste estaré recordando el amor que te brindé Nunca olvides que yo siempre te quise Nunca olvides que yo siempre te amaré Nunca olvides que yo siempre te quise Nunca olvides que yo siempre te amaré Y como baila mi gente linda del austro ecuatoriano A soque, señal, vivián Y para mi juega querido Timbalero, Damiro Pilata, sí Póngale el sabor, 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 sabor El amor que yo te di, cariñito Fue tan puro y sincero, amorcito El amor que yo te di, cariñito Fue tan puro y sincero, amorcito Yo no sé por qué me dejas sin tu amor Si bien sabes que sin ti yo moriré En mi cuarto solo y triste estaré Recordando el amor que te brindé Nunca olvides que yo siempre te quise Nunca olvides que yo siempre te amaré Nunca olvides que yo siempre te quise Nunca olvides que yo siempre te amaré Y las palmas de arriba que suena, que suena Y que viva la fiesta con cariño Yo he Rodríguez, la quita jurado Jaime Rodríguez de Nueva York Sencísimulación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!